La moción ha sido ingresada a través del sistema de gestión documental mediante el memorando número ANLABR 2022-009, que con su autorización cumple con dar lectura a Quito 19 de enero de 2022, asunto, moción para la designación de las comisiones especializadas permanentes que analicen informes anuales de labores conforme al artículo 47 de la ley orgánica de la función legislativa. Estábamos escuchando ahí al doctor Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea Nacional. La convocatoria de la sesión 756 del miércoles 19 de enero de 2022 del pleno de la Asamblea Nacional y al tenor de lo previsto en los artículos 47, 130, inciso segundo y 135 de la ley orgánica de la función legislativa. Me permito emocionar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la ley orgánica de la función legislativa, dentro del plazo de 30 días, se analice los informes de labores conforme al siguiente detalle. Comisión especializada permanente de transparencia, participación ciudadana y control social. Analice el informe de la señora presidenta del Consejo de la Judicatura. Comisión especializada permanente de régimen económico y tributario de su regulación y control. Analice el informe del señor procurador general del Estado. Comisión especializada permanente de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Analice el informe del señor defensor público. Y la Comisión especializada permanente de justicia y estructura del Estado. Analice el informe de la señora fiscal general del Estado. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe el asambleista por la provincia del Cañar, Blasco Luna Arevalo. Hasta aquí el texto de la moción ingresada por escrito, señora presidenta. Se ha dado lectura así a la moción que ha presentado el asambleísta por Cañar, Blasco Luna. Señor secretario, tome votación, por favor. Señor presidente, en cumplimiento de su disposición, procedo a tomar votación de la moción presentada por la asambleísta Blasco Luna Arevalo. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules de electrónicas de existir alguna novedad. Por favor, informar a esta secretaría general y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Y ya lo decía el asambleísta Blasco Luna en su intervención, luego de haber escuchado los informes anuales de labores de las autoridades que han comparecido en esta jornada ante el Pleno de la Asamblea Nacional. El legislador mociónó que estos informes sean analizados de la siguiente manera y en las siguientes comisiones. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. El informe presentado por la titular del Consejo de la Judicatura. La Comisión del Régimen Económico, que sea la encargada de analizar el informe presentado por el Procurador General del Estado. La Comisión que trata temas de niñez y adolescencia, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, sea la encargada de analizar el informe que presentó el Defensor Público General del Estado. Y la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la encargada de analizar el informe de labores que presentó la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Este es el planteamiento del legislador Blasco Luna, quien ha presentado esta moción, que en los próximos minutos será sometida a votación por el Pleno de la Asamblea Nacional. Se había abierto el debate, no existieron más solicitudes de palabra, y es así como a esta hora ya se procede con el registro por parte de los asambleístas. Se ha activado el sistema de curul electrónica. 119 asambleístas presentes hasta el momento, Diana. Así es. Lo mismo, decíamos, sucedió en la jornada de ayer, donde sucumplió también con la recepción de los informes de labores de autoridades que determina el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hay que, vamos a revisar también, qué fue lo que se presentó en la jornada de hoy por cada una de las máximas autoridades de las instituciones, llamadas a informar sobre su gestión, sobre las labores, las actividades realizadas durante el año 2021. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, dijo que esta institución ha sido respetuosa de la independencia judicial. Es así que en el ámbito disciplinario, durante el año 2021 se realizaron 66 destituciones y se tomaron otras 366 sanciones. Respecto a estas destituciones, señaló que fueron 11 jueces, 5 notarios, 4 fiscales, 2 defensores públicos y 44 que están en el ámbito de otros cargos. También dijo que se ha aumentado el número de peritos, sumando ahora peritos que manejan lenguas de relación ancestral. Dijo que existían 466 jueces y juezas de paz en todo el país, en 130 cantones, que han atendido un total de 1.500 causas durante el año 2021. Por primera vez, además, dijo que se contaba con información desagregada sobre femicidios. En el año 2021 es cuando se lanza Femicidio GC como una herramienta para dar seguimiento a las actuaciones judiciales en este tipo de delitos, asegurando su transparencia y celeridad. En la intervención, en el orden de intervención, le siguió la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien sobre la lucha contra la corrupción como uno de los ejes de esta institución, dijo que la unidad especializada en investigación contra la delincuencia organizada transnacional gestionó en total 200 casos, 77 fueron nuevos. Ha procesado en este sentido 1.200 personas, incautó 24 vehículos, una embarcación y más de 334 mil dólares. También sobre el sistema de protección a víctimas y testigos, Diana Salazar señaló que se atendieron 2.328 personas y entregaron más de 2.000 asistencias entre alimentos, medicina y cuidado personal. El 71% son mujeres quienes se encuentran bajo este sistema de protección y los delitos de mayor incidencia sostuvo son violación, asesinato y abuso sexual. En materia de derechos humanos, se emitieron tres directrices para la aplicación de estándares internacionales en la investigación de delitos de discriminación y actos de odio, para investigación de hechos relativos a torturas y sobre la aplicación de la justicia indígena. También sostuvo que se tramitaron 360 solicitudes de asistencia penal internacional. El 41% de estas solicitudes corresponde a delitos complejos como tráfico de drogas, lavado de activos, corrupción, delitos sexuales y trata de personas. Además, de las 353 solicitudes rezagadas desde el año 2015, se logró depurar el 76%. Para cumplir con el eje de innovación, la labor de la fiscalía se enmarcó en la reestructuración de procesos administrativos y misionales a través de la gestión del talento humano y recursos apoyados en la tecnología y en la cooperación institucional. Esto parte de lo expuesto por Diana Salazar, fiscal general de la Nación, quien además dijo que en materia de violencia contra la mujer o el núcleo familiar en el año 2021 se recibieron 51.533 denuncias. De estas denuncias, 7.161 corresponden a denuncias por violencia sexual. Luego fue la intervención de Ángel Torres Machuca, defensor público general del Ecuador. Él inició su exposición refiriéndose a la aprobación de la ley orgánica de la Defensoría Pública, que dijo fue un hecho realmente histórico, porque además de saldar una deuda de hace más de 12 años, fue aprobada sin un solo voto en contra en la Asamblea Nacional y sin una sola observación por parte del Ejecutivo como colegislador. Este ha sido uno de los más importantes hitos que se había planteado cuando asumí el cargo, dijo el doctor Ángel Torres Machuca. Además de la entrada en vigencia de esta norma, en el marco jurídico ecuatoriano no existían directrices claras para organizar los servicios que presta la Defensoría Pública y los consultorios jurídicos gratuitos. Por eso se ha priorizado este seguimiento y esta construcción, esta participación en la construcción del texto final de la ley, que además detalla cuáles son las líneas claras de atención, se establecen reglas y se marca la cancha de qué materias atiende esta institución y a qué grupos de personas sirve. Además también dijo que la aprobación de la ley se logró con un trabajo técnico y coordinado. Además, dentro de su informe de labores sostuvo que la institución ha garantizado una defensa técnica oportuna y gratuita a las 24 horas del día, los siete días de la semana. Para esto aseguró que se cuenta con 194 puntos de atención a nivel nacional con presencia en las 24 provincias en los 143 cantones del Ecuador. La Asamblea Nacional determina que se cierre el registro. Antes dábamos cuenta de lo expuesto por Ángel Torres, quien dijo que se cuenta con presencia en las 24 provincias del país, en 143 cantones del total de cantones que existe en el país. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Blas Colunarevalo a fin de que la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, la Comisión de Régimen Económico Tributario y Supervolución y Control, la Comisión de Protección Integral a Niñas y Niños y Adolescentes y la Comisión de Justicia y Estructura del Estado conozcan respectivamente el informe de la Presidenta del Consejo de la Judicatura, del señor Procurador General del Estado, del señor Defensor Público y la señora Fiscal General del Estado. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Muchas gracias. Inicia el proceso de votación, 133 asambleístas presentes, registrados para participar en la misma. Finalmente, intervino Íñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado. Él dijo que la Dirección Nacional de Patrocinio en ejercicio de las competencias constitucionales y legales de la Procuraduría General del Estado se encuentra a cargo del patrocinio del Estado y de sus instituciones. En la actualidad cuenta con 114.938 causas activas a nivel nacional conforme se desprende de la información emitida por el Sistema de Gestión de Trámites al 11 de enero del año 2022. De lo anteriormente señalado, en el año 2021 totalizaron 7.161 sentencias a favor del Estado frente a 5.272 sentencias en contra del mismo en materia civil, contencioso, laboral, penal, recursos, tributario, etc. Bélgues. 133 asambleístas se registraron para la votación de esta moción presentada por el asambleísta Blas Coluna, 133 de un total de 137. El proceso avanza a esta hora. Cuatro son las opciones. El voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención. Hasta este momento, y según podemos mirar de los resultados preliminares que arroja el sistema de curul electrónica, 77, 79 ya son los votos afirmativos, 13 votos negativos, un voto en blanco y 13 también las abstenciones. ¿Qué planteó el asambleísta Blas Coluna y qué es lo que ahora mismo se somete a votación por parte del Pleno de la Asamblea Nacional? Es justamente esta moción para que la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social analice el informe de la señora presidenta del Consejo de la Judicatura. La Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control analice el informe del señor Procurador General del Estado. La Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes analice el informe del señor Defensor Público General del Estado y la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado analice el informe de la señora Fiscal General del Estado. Esta fue la moción que ha planteado, que ha presentado el asambleísta Blasco Luna y es lo que se somete ahora mismo a votación. 87 son los votos afirmativos ya, 16 votos negativos, un voto en blanco, 14 las abstenciones y faltan todavía algunos votos más por consignarse, Diana. Son alrededor de 12 votos que aún faltan consignarse para que ya se cierre con este proceso de votación. El artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es el artículo que establece la presentación de los informes de gestión anuales por parte de las autoridades que están señaladas en el mismo. Estas autoridades son el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, también la presidenta o presidente del Consejo de la Judicatura, la o el titular de la Defensoría Pública, de la Fiscalía General del Estado, de la Contraloría General del Estado, la o el procurador general del Estado, la o el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, la o el presidente del Consejo Nacional Electoral y cualquier otra autoridad determinada por la ley, quienes, de acuerdo a este artículo, presentarán al Pleno de la Asamblea Nacional sus informes anuales de labores durante la tercera semana de enero de cada año. Además, concurrirán a las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional cuando dichos órganos así lo requieran, con la finalidad de aclarar y ampliar el contenido del informe presentado. El Pleno de la Asamblea Nacional designará una o varias comisiones especializadas para que dentro del plazo de 30 días analicen los informes presentados. Una vez que conozca el informe de la comisión en un solo debate, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará sobre el informe presentado por la funcionaria o funcionario. Las autoridades a las que se refiere este artículo serán convocadas con al menos 8 días de anticipación a su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea y de las comisiones especializadas según corresponda. Es por ello que en este momento el Pleno de la Asamblea Nacional decide qué comisiones especializadas serán las encargadas de llevar adelante el análisis de los informes presentados ante el Pleno y tendrán pues un plazo de 30 días para realizar este análisis. Una vez se dé trámite a esto, se va a conocer ante el Pleno de la Asamblea Nacional y allí se podrán pronunciar los asambleístas ante los informes presentados por las autoridades que así lo han realizado durante estas dos sesiones, ya que este proceso, recordábamos, se desarrolló también el día de ayer. Vamos a regresar nuestra mirada a cómo avanza el proceso de votación. Podemos observar que solamente dos asambleístas restan por consignar su voto, 133 participan, existen ya 90 votos afirmativos, 16 votos en contra, un voto en blanco y 24 abstenciones. Esto ante la moción presentada por el asambleísta Blas Coluna. Se escucha en este momento indicaciones de la presidenta de la Asamblea. Cierre votación. Que la secretaría general ya proceda a cerrar la votación y por lo tanto conoceremos ya los resultados oficiales que los anunciará el secretario y así lo hace. El doctor Álvaro Salazar en el uso de la palabra. Bueno, señora presidenta, aquí contamos con 90 votos afirmativos, 16 votos negativos, un voto en blanco y 26 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Blas Coluna Arevalo. Una vez que se ha agotado el orden del día, se clausura la presente sesión del pleno. Buenas tardes, señoras y señores asambleístas. Bien, lo hemos escuchado ya. Una vez que se han agotado el orden del día, se clausura la presente sesión del pleno.